Días padres de familia, el día de hoy, los niños en el Celi B van a presentar la canción Mami. Fuentes a peos, por favor. Un día los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo las sorprenden. Uh, Viper, ¿por qué no llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? Sí, dale, Lucas, dale. Yo sintonizo. A ver, a ver. Dale, busca. 88.3. Ahí, Viper, ahí. Ahí, ahí se escucha. ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 4-5-7-8-1-2-3-4. Uy, qué bueno, yo llamo. A ver. 4-5-7-8-1-2-3-4. Dale, Viper, llama. Sí, sí, ahí llama. A ver, espera, espera, llama. Llama. Sí. ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. Hola, Radio. Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quiere dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos para todas las madres del mundo la canción Mami. Mami, mami, esta canción es para vos. Mami, 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 mami. Sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos Pablito, ¿qué le dirías a tu mami? Que, 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 que la quiero mucho Y que es la mejor mami del mundo Y vos, Luqui Que me regusta cuando me abraza Y cuando me hace la leche Y ustedes, chicos, ¿qué le dirían? Cuando vaya al bodel colegio Ya tenés la leche para tomar Mami, me dijiste siempre Que antes de esa leche Tengo que orar Mami, 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 mami Mami, mami, mami Sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos La verdad, que buena que es mi mami Me hace la leche Me cuida cuando me enfermo Me hace comer verduras Y aunque no me gustan Ella dice que me hacen bien No hay como mi mami Te quiero mucho desde adentro Me hace cosquillitas Tu calor Tu calor Tú haces la mejor comida La mejor sonrisa Mi corazón Te dice así Mami, 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 mami Mami, mami, mami Mami, mami, mami Sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos Mami, 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 mami Mami, mami, mami Sos la mejor Mami, 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 mami Mami, no hay otra como vos Mami, mami ¿Sabés? Vos sos la más buena Sos la más linda Sos la mejor Y sabes una cosa, mami Te quiero Hasta el cielo